Conformar un buen equipo de jugadores de polo acuático ha sido uno de los objetivos de la Liga Santanderiana de Natación. Por eso desde hace menos de un año varios jóvenes decidieron ser pioneros de este deporte en la región. La verdad estamos haciendo todo lo posible para que este deporte lo conozca bastante gente porque también nos falta mucha gente. No hemos completado los 14 todavía y hemos hecho bastante también con la economía, con el entrenador y esperamos que todo salga bien. Este grupo de deportistas cada noche se reúne en las piscinas olímpicas de Línder Santander con la firme meta de pisar un podio en el futuro. Y para empezar a mediados de este año tendrán una competencia de talla nacional. Principalmente estamos centrados en el nacional que se viene ahorita en junio. Estamos proclamando unos entrenamientos de 6 de la tarde a 8 y media de la noche con una preparación física de natación y lo que es ya el manejo del balón. Nosotros comenzamos esto hace 11 meses y pues el deporte nos ha favorecido mucho. Y como es una disciplina cambia mucho la rutina de la vida diaria, crea mucha disciplina en esto. Y principalmente pues es amor al deporte lo que nosotros hacemos acá. La idea es que también las mujeres hagan presencia en el water polo y formen su propio equipo. Pero por ahora los o las interesadas pueden tener más información en las instalaciones de la liga.